¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 9 de enero de 2023. Yo soy Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen una vez más en el recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Firman INE y Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana convenio para promover la cultura cívica. Inicia la preparación de los comicios locales 2023. Procesos electorales no se verán afectados por cambios en leyes electorales, aseguró el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba. Aprueba Comisión Temporal para el Seguimiento a Procesos Electorales Locales de 2023, Documentación Electoral y Materiales Didácticos. Con la finalidad de promover, organizar, desarrollar y difundir la cultura política democrática en México y en el extranjero, el INE y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, firmaron un convenio de colaboración en oficinas centrales del Instituto. Al firmar el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que ante los profundos desafíos que enfrenta el sistema electoral mexicano, es responsabilidad de todas y todos contribuir a fortalecer la cultura cívica. Ante estos profundos desafíos, contribuyamos a fortalecer la cultura cívica, porque la batalla que el INE va a emprender hoy no es una batalla por quienes estamos hoy en el INE, es una batalla por una conquista de la sociedad, porque en el INE asumimos que somos el resultado de una batalla histórica de generaciones de mexicanas y mexicanos por darse democracia. Aquí no se defienden privilegios, a menos que se quiera entender que el gozar de derechos políticos que se pueden ejercer en libertad es un privilegio. Y sí, esos privilegios siempre los vamos a defender, porque no son privilegios de unos, son privilegios de todas y todos los mexicanos. Agregó que ambas instancias comparten objetivos en común. Sino que la CANIEM y el INE caminan y tienen dos objetivos paralelos y compartidos. Por un lado, la generación de cultura, de conocimiento, de ciencia, de educación, el rescate de la memoria, de tolerancia, de pensamiento crítico y, consecuentemente, de cohesión social, por un lado. Pero por el otro lado, también de compromiso democrático. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Hugo Andreas Zetzer, dijo que la CANIEM impulsa el ideal de una sociedad crítica e informada, pues señaló que una sociedad que lee es participativa y democrática. CANIEM impulsa día con día el ideal de un país de lectores y lectoras, de una sociedad crítica, informada, con pleno acceso a la cultura y a la educación. Una sociedad que lee es una sociedad viva, participante, democrática. Nos interesa construir a la consolidación de una convivencia social basada en los principios del respeto y la tolerancia, que celebre la inclusión, la diversidad y la participación ciudadana. La consejera electoral, Claudia Zavala, señaló la importancia de promover la educación cívica en tiempos de polarización política y de distribución de información falsa y tendenciosa. La importancia que reviste la educación cívica, sobre todo en estos tiempos de polarización política, donde hay una amplia circulación de información que muchas veces, y en una gran mayoría desafortunadamente, es una información falsa o una información parcial, una información tendenciosa. En este contexto, creo que todos debemos de tener claro la importancia y la prioridad que tiene desplegar distintas acciones, pero sí muy bien planeadas las estrategias de pedagogía de los derechos y de pedagogía, también de nuestras responsabilidades y obligaciones como ciudadanas El presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Martín Fass, señaló que desde el IFE, el Instituto ha trabajado en la construcción de una política editorial e indicó que el fortalecimiento del valor ciudadano requiere de aliados estratégicos que crean en la misión. Pero esta búsqueda de fortalecer el quehacer ciudadano, sus valores e intereses a través de la lectura, como todo acto democrático, no puede hacerse en aislado. Por más que se trate de una de las instituciones del Estado más robustas y reconocidas como es el Instituto, sino por el contrario, requerimos de la confluencia de actores estratégicos que nos acompañen y que crean en esta misión. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel, se refirió a las acciones que se realizarán en materia de educación cívica y trabajo editorial para promover los valores democráticos. El intercambio de conocimientos y experiencias para la realización de actividades que contribuyan al desarrollo, promoción y difusión de la cultura política democrática, educación cívica y el trabajo editorial. Apoyar en la participación de eventos, congresos, seminarios, conferencias, paneles, ferias de libro, mesas redondas, foros, espacios para la reflexión y otras actividades similares. Promover e impulsar la generación de contenidos y difusión de materiales accesibles en materia de educación cívica y cultura política democrática. Diseñar y ejecutar acciones conjuntas en materia de educación cívica, cultura política democrática y trabajo editorial, para reforzar justamente el compromiso con la democracia y promoción de los valores democráticos. En la firma de convenio estuvieron presentes la consejera del INE, Norma de la Cruz, y el director general de la CANIEM, Antonio Alonso González, así como funcionariado del Instituto y Medios de Comunicación. A través de un video mensaje compartido en redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que con el inicio de 2023 también comenzaron los procesos electorales de Coahuila y Estado de México para la renovación de las gubernaturas. Destacó que con ello comienza la preparación para los comicios con actividades necesarias que garantizan elecciones auténticas y para que la voluntad ciudadana se manifieste una vez más en total libertad. En Coahuila, más de 2.2 millones de ciudadanas y ciudadanos serán convocados a las urnas para elegir tanto a la gubernatura como a las 27 diputaciones del Congreso local. En tanto que en el Estado de México, más de 12.6 millones de personas inscritas en el padrón electoral podrán votar para renovar la gubernatura del Estado. Se trata de dos entidades con una intensa vida social y política, en donde la contienda por los poderes públicos transcurrirá por causas legales. Añadió que con la finalidad de garantizar la integridad electoral en los comicios locales, el INE y los organismos públicos locales respectivos recientemente firmaron convenios de colaboración y agregó que los procesos electorales no se verán afectados por los cambios en las leyes electorales ni por los relevos en consejerías al interior del Consejo General del Instituto. Cabe aclarar que estos procesos no se verán afectados por eventuales cambios en las leyes electorales ni por los relevos que habrá en el Consejo General del INE en el mes de abril. Precisamente, esa es una de las virtudes del marco normativo vigente y del sistema electoral que hemos construido en las últimas décadas. Generar plena certeza sobre las reglas de la contienda democrática y garantizar la autonomía de las autoridades electorales, que se trata de condiciones mínimas para contar con elecciones confiables. Finalmente, subrayó que la capacidad en México de celebrar elecciones creíbles y confiables con altos estándares de calidad técnica, la posibilidad real de alternancia en el poder y la ausencia de fraudes es uno de los principales legados que el INE dejará para futuras generaciones, por lo que su construcción colectiva debe reconocerse y preservarse durante muchos años más. En sesión extraordinaria de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales de 2023, fue aprobada la documentación electoral, materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral, tanto para el territorio nacional como para el voto de las y los mexicanos en el extranjero, que será usada en las elecciones de gubernatura en Coahuila y Estado de México y en la extraordinaria de senaduría en Tamaulipas. Al presentar la documentación electoral para el programa piloto del voto de las y los mexicanos en el extranjero bajo la modalidad presencial, el director de estadística y documentación electoral del INE, Daniel Flores, se refirió a los cinco documentos que complementan la documentación de la modalidad electrónica por Internet. Los refiero muy rápidamente, se trata del acta de la jornada electoral, de la hoja de incidentes, del aviso de localización, de un cartel que orienta sobre cómo votar en consulados y del sobre que contiene el expediente del módulo receptor de votación. Estos documentos, vale decirlo, complementan los documentos que a su vez fueron aprobados para la modalidad electrónica por Internet. Y en cuanto a los materiales electorales, recordar que el modelo operativo prevé la utilización de la marcadora de credenciales, la vampara especial, el líquido indeleble y la caja paquete electoral. Además, fueron aprobados los modelos de guía para el funcionariado de mesa de escrutinio y cómputo postal y electrónica de los procesos electorales locales 2022-2023. Sobre estos materiales, se refirió el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel. Se trata de tres instrumentos que son tres modelos, el modelo de guía para el funcionario y funcionaria de MEC Postal, modelo de guía para el funcionario y funcionaria de MEC electrónica y modelo de escrutinio y cómputo paso a paso de la MEC Postal. Estos son, desde luego, documentos que son modelos que deberán ser adaptados al tratarse precisamente de elecciones de carácter local y son materiales que acompañarán, desde luego, la capacitación para el funcionariado en estas dos modalidades de voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La documentación aprobada será presentada en próxima sesión del Consejo General del INE. Con el objetivo de ampliar el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, el INE amplió la vigencia de las credenciales para votar 2022 que permiten vigencia el primero de enero pasado, únicamente en las entidades de Coahuila y Estado de México que tendrán elección este 2023. Con ello, las micas que pierden vigencia a partir del primero de enero podrán ser usadas en las elecciones ordinarias y extraordinarias que se deriven de los comicios en aquellas entidades. Una vez que concluyan las respectivas jornadas electorales del 4 de junio, las credenciales perderán su vigencia y, por lo tanto, deberán ser renovadas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que del 1 de enero al 28 de diciembre de 2022 recibió un total de 14.000 medios de impugnación y resolvió 97.36% de ellos, es decir, que se acumularon 13.754 impugnaciones en 5.523 sentencias. Agregó que en un lapso de 9.7 días fueron resueltas las sentencias desde la fecha de recepción de las demandas hasta la emisión de sus sentencias. Entre los temas más recurrentes en las sentencias del Tribunal Electoral fueron derechos de asociación y afiliación en un 31%, violencia política de género con 13% y actos de órganos electorales con 10%. En ese sentido, el máximo órgano electoral jurisdiccional refrendó su compromiso con la ciudadanía hacia la consolidación de la democracia en México mediante la mejora constante de sus procesos internos con el objetivo de garantizar el principio de acceso a la justicia electoral. ¡Hasta la próxima semana! Central Electoral